La 2ª Número 2 La 2ª Número 3 Y aquí está la 2ª Número 5 Y aquí está la 2ª Número 4 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 La 2ª Número 5 La 2ª Número 5 La 2ª Número 4 La 3ª Número 6 para los lados número uno y 75,25 para los lados número tres. Estamos viendo las situaciones muy llamadas y eso quiere decir que tenemos un gran nivel hoy aquí en la pista de show. 91 puntos, primera cercana, 90,5 por medio punto de incidencia, se coloca en primer lugar a los lados número cuatro, la zona T. Y escucha a los camaraderos discos, que vienen con las de nosotros, nuestra preciosa sopa. Hoy aquí en Feret, en esta magnífica fecha, que es un gusto venir aquí a Cava Mar, he venido de Barcelona y estoy encantado por el trato que nos da en esta magnífica ciudad, las magníficas manifestaciones que nos da en las concursos más colombianos y es el honor y un placer poder asistir cada año aquí en la teoría de Cava Mar. Bien, ya tenemos la dorsal Cico, la tercera participante en esta clase de cuotas de uno de los años. Las escuelas preparadas, las escuelas preparadas, una paladilla de cuotas, sí señor. Buenas noches, se retira también esta magnífica tonta.